Muy bien, retornamos, estamos en la pantalla de Telesol, esto es Más Ciclismo, viviendo la Master San Juan 2022 en su día final, el resumen de todo lo que aconteció en la jornada de este domingo, allí en el Autódromo, Autódromo no, en el circuito San Juan del Bicicol. Les recuerdo nuestro número de mensajes, 264-4880-780, nos manda un mensajito, las tres últimas cifras del documento y su nombre para participar de estos premios, mire, enfocalos, dos bicicletas, tenemos camisetas de Olváis, de Marzano, de la Municipalidad de la Capital, de la Agrupación de Ciclismo, mire, la camiseta de Lir, que es preciosa realmente, tenemos un voucher por el Día de los Enamorados, de Totos Lomos, tenemos también Producto Saez, si está en este momento en la picadita, seguramente con la aceitura de Saez y además todo lo de la picada tiene que tener Producto Saez. Sumamos también la cena para dos personas de Tricar Lomos, Tricar, que también está colaborando con nosotros y lógicamente el service del gatito Luján. Señores, estamos regalones en la noche de hoy y ahora les regalamos imágenes de la categoría Master C, que está en pantalla, dire. Categorías Master C, lo dice Mario, allí en imagen, los mayores, más de 50 años, menos de 60, tienen estos corredores que van a definir la última jornada en el circuito San Juan-Villicún, allí esta categoría que estaba siendo dominada por Eduardo Leguizamón, lo veíamos vestirse de líder argentino Fontana, en imagen que quería romper el grupo, que quería ser el dueño también de la competencia, haciendo curvas hacia la izquierda, curvas hacia la derecha, así es el circuito San Juan-Villicún, para verlo, hermoso Mario, para verlo. Sí señor, espectacular, hubo buen marco de público, ¿no? Especialmente, me decían a la tarde, hubo... Sí, muy buena la cantidad de público que se ha acercado a ver la competencia en la jornada del día, domingo, allí en el San Juan-Villicún, veremos... ¿Le parece que hagamos una tandita con mensajes? ¿Leamos algunos de los tantos mensajes que han llegado? Bueno, dele, a ver, vamos a ver los mensajes que dice por acá, este va para Mario, este, porque dice, como siempre, siguiendo la definición de la Master 2022, muy agradecida, Violeta, 832, esperando... Ah, antes de que empiece el programa ya estaba esperando, esperando que arranque el programa, dice, aguante Mario, un periodista que siempre acompañó y nos hizo el favor de transmitir... Muchas gracias. ...el amado ciclismo de ruta. Muchas gracias, Violeta, muy amable. Qué bien, qué bien. Están participando. Participa por la cena, por la bici, por todo, Violeta. A ver qué dice por acá, dice, para participar, soy Guillermo Ávila, mi terminación 295. ¿Qué más? Hola, buenas noches. Quisiéramos participar por alguno de los premios. Hermoso el programa, lo seguimos siempre. Muchas gracias, soy Omar, 579. Muchas gracias, Omar. Muy lindo el programa, quiero participar de los sorteos. Soy Oscar 206 y Gonzalo 186. No me manden audio porque no podemos escuchar aquí. Es una computadora. Buenas noches. Quiero participar, soy Tiago, 560. Este le dice por acá, a ver qué dice. Hola, Rulito. Ah, ese es para mí. Quiero saludar especialmente al tío Armando Ruerte, hijos y a Luis por su participación. Quiero participar, soy Silvia, 898. Saludo a mis amores, dice, siguiendo el programa. ¿Quién más? Rubén Albano, que los manda saludos para Mario. Muy bien, Rubén. Mario, Ruli, buenas noches. Aquí siguiéndolo desde Tigre. Un abrazo para Mario, dice. Gracias. Y felicitaciones a todas las categorías. Pero Rubén, todos los fines de semana está aprendiendo. Todos los fines de semana. Abrazo, Rubén. Este conocido mío dice, Ruli, ¿cómo estás? Buenas noches. Dice, quisiéramos saludar a Julio Daniel Domínguez y felicitarlo por participar y terminar la San Juan Master. Después de muchos años volvió de nuevo de parte de Luciana, su ahijada, Alma, Giovanna y su cumpa. Ah, claro, son compadres. Facundo Matías Catapan, el corredor de Chimbas Tequero. Muy bien. Y está participando por los premios. Luciana, 798. Bueno, una infinidad de El Pollo Viedo, ya le dije. ¿Cuántos mensajes más que nos están mandando? Uy, qué muchos por acá. A ver si puedo llegar a agarrar alguno. Cuando estamos viendo las imágenes de categoría Master C. Quiero participar por los premios. Soy César, 167. Muy lindo el programa. Gracias, dice César. Gracias a ustedes, César, por estar siguiéndonos. Hola. Ah, mire, mire, mire el sticker que nos ha mandado. Aguante el ciclismo y sale Mario. Qué grande. Una imagen de Mario. Qué lindo. Qué lindo que lo han hecho, mire. Aguante el ciclismo y sale la imagen de Mario. Ahí dice, buenas noches. Soy Valeria de Chimbas. Muy bien, Valeria. Para participar por los premios. 158 a la terminación. Y se los vemos todos los domingos en familia. Qué lindo. Eso es lo que pretendemos. Quedo con la imagen ahí de Mario que está. Ahí está la categoría Master C en imagen. La segunda competencia de la mañana, la que debía terminar. Ahí están los pedalistas con el tigre de frente, el carnicero, el de la Villa, Congreso, jugándosela todo, absolutamente todo para intentar ser el gran protagonista de la jornada de hoy. No le iba a alcanzar porque el grupo siempre iba a la casa de cualquiera que intentaba despegarse, Mario. Ahí se camina realmente muy fuerte. Allí está. No sé si hubiera ningún mensaje de Gustavo. No sé qué habrá pasado. Aquí está entonces la categoría Master C. También presto para terminar su gran vuelta. Mientras tanto, mirá cómo se camina fuerte. Tocadas profundas, pero el pelotón siempre atento. Muy atento. Intentando que nadie, absolutamente nadie, se fuera con mucha distancia para que no pusiera en riesgo la camiseta de líder que tenía o que tiene puesta ahí y que iba a conservar. Eduardo Leguizamón, el segundo en la escalera. Es Eduardo Leguizamón, el de Roque Pérez, que estaba, como lo hace siempre, en la vuelta a la provincia de San Juan, en este caso en la San Juan Master. Lo veíamos a Claudio Yunes, que lamentablemente se fue al piso en la última vuelta, en el último giro. El de Morales Motos, el albardonero que fue asistido y que pudo conservar su lugar en la general debido a que estaba dentro de los 3.000 metros finales de competencia. Recordamos categorías Master C. Allí, mira el pelotón. Ojo Mario, ¿cuánto llevan y no se desarma la carrera? Solamente algunos habían tenido inconvenientes, se habían quedado, pero seguía todo de la misma manera como desde el comienzo. Mira las tribunas allá. Qué imagen maravillosa. Hoy veía, cuando estaba el clasificador, trabajando los muchachos en la clasificación, cómo se observaba la belleza de San Juan Villicún, de los cerros, de cuantas... Está enclavado en un lugar precioso. Hermoso. Hermoso. A más en la altura. Ves toda la capital sanjuanina desde allí. Exactamente, se ve todo. Así es la categoría Master C. La categoría que parece que son jóvenes, que parece que no tuvieran la edad que tienen. Se ven magníficamente bien. Trabajan, los corredores, llevando a su líder, llevando al de Roque Pérez, ese. Mire, esa misma camiseta es la que regalamos al Mario. Claro, exactamente. La misma camiseta, la de Eduardo Leguizamón, la del líder que tenía el clasificador general de la vuelta. Se levanta un corredor, lo van a buscar por allí, por la izquierda. Parece fácil, pero viajan por la larga recta opuesta. Categorías Master C, que en cualquier momento va a definir. Sí, señor. Se viene la parte final para la Master C. Otra de las categorías. Y vendrán las categorías estrellas, se le llama, ¿no? La Master B y, lógicamente, los libres. Señores, aquí está la Master C, que también brindando su espectáculo con jerarquía a los amigos de cada uno de los ciclistas en el sector de tribunas, disfrutando del paso de los ciclistas. 4.400 metros, ¿eh? Allí aplaudiendo a estos titanes de la ruta que vistieron de un montón de colores el circuito San Juan del Villicún, Raúl. El que está de frente es el que tiene la camiseta de Morales Motos. Es el profe. Ahí está Carlitos Mercado, mírelo. Al profe de frente, dándole... Estaba el profe, ¿eh? Quería ganar la etapa. Claro. Y de paso, saludos al profe Juan Álvarez, que hoy me dejaba los saludos para Mario, para nosotros, que nos ve todos los domingos. Dice que nos manda saludos y lo mismo que dicen la mayoría, que no se los leemos, pero le explicaba lo que era el tema de la computadora y él me entendía. Se viene la definición, se levanta por el centro el de Roque Pérez. Vamos, vamos, dice el clavo cerezo. Se viene Eduardo, 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 Leguizamón. Festejaba, quebraba a todos en un sprint impresionante. Ganaba el líder del clasificador general, Eduardo Leguizamón. Y allí se vestía nuevamente de gloria, quedándose arriba en la clasificación general, dejando a Sergio Campeone, el hombre de Carlos Cazares, en el segundo lugar a 47 segundos. El tercer lugar quedaba Freddy Lemo, el pedalista de Luján. Ahí está el podio. Un cuarto lugar para nuestro representante, el de Morales Motos, Claudio Yunes. El quinto lugar para otro sanjuanino, Mauricio Manzi. El sexto lugar para otro sanjuanino, Oscar Ramírez. Séptimo, otro sanjuanino, el Tigre Julio. Sandoi, una categoría que ha dejado muy buen resultado en cuanto a los corredores. Sanjuanino finalizaba, ganaba Eduardo, Leguizamón. Muy bien, señores, nos vamos a ir al momento comercial. Cuando vengamos de él, nos vamos a meter en la Master B. Esto sí, caminan fuerte de verdad. Ya, en un instante nada más. Es momento de comerciales. Tigre, vamos a la pausa. Usted no se vaya, no toque el control remoto, porque se viene lo mejor del final de esta vuelta que ha terminado con gran éxito. Pausa, director. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!